Un grupo de jóvenes del distrito, en esta parte ya que hemos denominado Audiencias Vecinales a través de Google Hangout. Hemos seleccionado un grupo de jóvenes de nuestra Academia Nacional de Líderes quienes estarán conversando con el alcalde, el doctor Jorge Muñoz Güell sobre la ciudad en la que ellos quieren desarrollarse y en la que ellos quieren vivir. A continuación los dejo con el alcalde. Muchas gracias Miguel, te hemos escuchado perfecto a través de esta buena práctica que es una audiencia vecinal como la que usualmente solemos tener aquí en el salón de actos y el consejillo, pero con la diferencia que va a ser una audiencia vecinal virtual a través de la herramienta de Hangouts de Google y pues les doy la más cordial bienvenida a todos ustedes que están conectados y les pido que seamos lo más comunicativos que podamos y que, como se dice, que obviamente le saquemos el jugo a esta posibilidad de conversar a través de esta magnífica herramienta. Muchísimas gracias y pues damos paso a la conversación. Gracias alcalde. El primer participante, bueno, en esta primera parte vamos a dejar que los participantes se presenten. Hoy nos acompañan seis chicos. El primero de ellos es Antonio. Antonio. Buenas tardes, mi nombre es Antonio Guerra, tengo 20 años, soy estudiante de Economía en la Universidad del Pacífico y bueno, agradezco la oportunidad de poder dialogar con usted, señor alcalde. No, es un gusto para mí. Antonio. Mi nombre es Romina Vega, soy estudiante de Comunicaciones en la Carolina Cerro Viola y soy miastorina de toda la vida. Es por eso que ahorita estoy muy contenta en participar en esta manera de incluir la tecnología para apoyar las políticas públicas. Muy buenas tardes, señor alcalde. Mi nombre es Michelle Sirua, soy estudiante de Economía y Negocios en la Universidad UPC. Tengo 20 años y estoy muy agradecida de poder estar en esta ocasión con usted compartiendo una charla con todos mis compañeros. ¿Qué tal? Mi nombre es Giancarlo Guida, soy estudiante de Economía y Negocios en la Universidad UPC. Tengo 20 años y 20 años. Sí, 20 años y 20 años. También, como todos, es una experiencia grata estar aquí y agradezco al alcalde también. Buenas tardes, soy profesor Obrina, soy de la Universidad de Pacífico, tengo 19 años y estoy muy interesada en participar en este programa. Muy buenas tardes, alcalde. Mi nombre es Alfredo Lid, tengo 18 años, estudio de Economía en la Universidad Nacional del Callao. Soy miraflorino de pequeño, desde que nací. Y de corazón estoy acá para implementar las políticas públicas, para mejorar e implementar las políticas públicas en el distrito. Muchas gracias. ¿Qué tal? O tal vez una pista atlética en el estadio Manuel Bonilla, ¿no? Por ejemplo, yo entrené en la Viera de San Luis, pero me sería mucho más factible entrenar aquí en Miraflores, para no tener que trasladar un estallado. bien, gracias Antonio es una magnífica pregunta que tú nos haces y al siempre instante poderlos escuchar para saber cuáles son las necesidades reales que hay en el distrito en este caso nosotros hemos creado un programa que inclusive ha sido un programa muy bien expectado por distintas instituciones el Comité Olímpico Internacional inclusive nos ha dado una distinción por el trabajo que hacemos con Renuévate con Miraflores es un trabajo muy bueno sin embargo creo que no solamente tenemos que tomar los espacios públicos y buscar que las personas se puedan desarrollar en su vida deportiva sino también que tenemos un reto muy grande un reto pendiente aún cual es que debemos potenciar mucho más nuestro estadio Niño Ere Manuel Bonilla has mencionado el tema de la videna sin ir muy lejos también tenemos dos casos exitosos de lugares de entrenamiento de distritos vecinos y que estoy seguro nos deben de servir a nosotros como un elemento de benchmarking para podernos comparar con ellos y hacer las cosas todavía mejores entonces hay un compromiso de mejoramiento de esa zona y vamos a trabajar para que eso sea así Bueno, muchas gracias a continuación la pregunta de Romina bien, alcalde antes de preguntarle quisiera felicitar la constitución porque como ya le dije en realidad me voy a decir que me voy a poner toda la vida y en estos 18 años me he visto que un alcalde haga tantos cambios en el distrito en tan poco tiempo y que se preocupe tanto con la juventud con las cosas sociales con la preocupación con la limpieza en los padres etc. y quería decirles que la realidad es que estoy muy contenta hay solamente un detalle que me está llamando muchísimo la atención el inscrito y lamentablemente me gustaría decirlo y por eso he venido que es quería preguntarle si se considera que el mejor destino de Miraflores es terminar bueno llenándose de edificios y terminar con estas cápsulas antiguas que tenía el plan que se tiene es convertir a Miraflores en una ciudad cosmopolita completamente moderna y ponerla a la par en lugares como Río de Janeiro o Santiago de Chile con cuáles me debería tener en el último día gracias bien muchas gracias es una magnífica pregunta Romina nosotros tenemos una partimos de una realidad ¿cuál es la realidad? la realidad es que el país está creciendo durante los últimos años y podemos afirmar que durante los últimos 20 años el país ha tenido un crecimiento sostenido que ha traído a una mejora en lo que es la economía del país y esas mejoras en la economía traen crecimiento y cuando hay crecimiento encontramos nosotros que el crecimiento trae nuevas construcciones nuevas edificaciones otros tipos de desarrollos pero no todos los desarrollos vienen siempre con cosas positivas siempre hay una parte que hay que atenderla y que hay que ser muy cuidadosos con ellos por ejemplo tú has tocado un tema que es crucial el tener que preservar la identidad de los barrios estamos buscando nosotros que determinadas zonas del distrito sean zonas absolutamente protegidas por ejemplo hemos dado la ordenanza 387 y la ordenanza 401 que es una ordenanza que incentiva la conservación de casonas en el distrito esto es muy bueno esto es realmente positivo pionero nunca antes ninguna otra municipalidad lo ha hecho en el Perú y lo estamos haciendo nosotros en esa línea que nos conecta con el liderazgo sin embargo hay zonas donde el crecimiento todavía se está dando y se va a seguir dando porque es natural en los últimos tiempos nosotros estamos también siendo muy rigurosos y regulando mucho este tipo de cosas porque tampoco queremos que esto pues nos afecte en el tema del tránsito en la vialidad en la seguridad en las factibilidades no nos olvidemos que cuando se hace una obra nueva tiene que haber las factibilidades tanto de agua como de desagüe y otras más para que la ciudad sea sostenible en todas estas cosas estamos nosotros pensando estamos trabajando ello para tener una ciudad con mejor calidad de vida sin duda tenemos un compromiso muy importante muy serio y muy responsable en esa línea el siguiente participante es Giancarlo Giancarlo estamos esperando tu pregunta ¿qué tal señor alcalde? ¿qué tal con todos? bueno mi pregunta se forma más a lo que es la cultura la cultura la música y lo que es la tecnología no sé si habrá visto hace poco en el parque los pianos todas las actividades que había yo he vivido todo mi vida yo he vivido todo mi vida aquí y es una experiencia que encanta encontrar siempre junto del parque siempre me ha gustado participar ser parte de todas las de todas las actividades de todas las actividades de las actividades de la tecnología ¿qué podría hacer usted o qué podría hacer el distrito hacer el proyecto con la cultura con la tecnología hay muchas personas que también quieren enseñar lo que quieren y necesitan una sensación muy bien a ver acá tenemos muchísimo por poder compartir con contigo y a Carlos y con las demás personas que nos pueden estar siguiendo a través de esta herramienta del Hangouts la cultura para nosotros tiene un significado muy especial consideramos que la cultura no debe ser un privilegio de algunos pocos sino que debe estar al alcance de todas las personas y te voy a enumerar algunas de las cosas que nosotros hacemos quiero comenzar por el trabajo que estamos haciendo en cultura en una zona a la que particularmente le tengo mucho aprecio como es Santa Cruz por ejemplo en Santa Cruz funciona uno de los núcleos de enseñanza de música clásica promovidos por Juan Diego Flores y que es absorbido y además pagado por la municipalidad de Miraflores donde enseñamos a niños y adolescentes a cantar y además a tocar instrumentos de música clásica clásica o para hacer música clásica esto para nosotros nos llena de orgullo es una generación de un vehículo una posibilidad de crecimiento y esto es algo de lo que estamos muy involucrados pero no solamente termina ahí por ejemplo hay otras criaturas sobre todo niños y algunos ya en periodo de adolescencia que les gusta la percusión entonces hemos hecho un trabajo con alrededor de 100 niños y jóvenes que están trabajando lo que se denomina los ensambles con la familia Santa Cruz les enseñamos a tocar cajón a bailar a zapatear esto está muy bien visto y muy querido también el otro día conversando con un grupo de padres cuando presentamos en el centro comunal la última presentación que ha habido las madres me decían alcalde por qué no podemos nosotros también participar y queremos ir incorporando a los papás a las mamás para que sean parte de esta cultura de enseñanza de lo que es la percusión pero ahí no terminan las cosas tenemos una serie de intervenciones urbanas como por ejemplo los festivales de arte donde latir latino con intervenciones en muros callejeros con lo que es la expresión artística de la calle más popular y más querida como es el graffiti tenemos varios muros varios espacios intervenidos y que han generado comentarios muy buenos pero también hemos trabajado con un artista que se llama Marco Sueño que ha hecho siete intervenciones basadas fundamentalmente en fotografías y estas fotografías tienen que ver con personas por ejemplo otra vez al mercado de Santa Cruz en la calle Mendeburu ahí encontramos nosotros un grupo de personas del mercado que han sido fotografiadas y sus rostros han sido puestos formando un ojo justo encima de lo que es el puesto de asistencia rápida del serenazgo como que hubiese un ojo avisor ahí que es parte de un arte urbano estamos hemos trabajado también con este artista aquí en la calle Los Pinos en un lugar cuya arquitectura es una arquitectura bastante irregular también con fotografías de personas del lugar haciendo que ellos sean retratados y puestos en estos lugares en puestos de periodista o de periódicos mejor dicho kioscos de periódicos en algunas otras paredes del distrito como la una pared del Terrazas que baja hacia la playa donde podemos ver algunos tablistas o personas que suelen ir a la playa y eso es parte de una intervención urbana pero no solamente eso sino que hemos tenido la noche en blanco aquí en el distrito que fue muy exitosa hace dos años atrás tenemos nuestra sala miroquesada Garland que está cumpliendo 30 años de actividades culturales y de presentaciones de las mejores obras que hay y que han habido durante estos 30 años en el distrito de hecho los invito a visitarla está a la espalda de la municipalidad la sala Luis Miroquesada Garland que lleva el nombre del arquitecto que creó este palacio municipal en el que estoy ahorita y así tenemos el centro cultural hoy pueden ir y ver unas exposiciones de fotografía muy buenas y estamos continuo y constantemente promoviendo también el arte en las calles con algunas expresiones culturales en nuestro anfiteatro Chabuca Granda etcétera etcétera ahora estamos en la zona del mercado de Santa Cruz en la espalda donde está el centro comunal un lugar que hemos remodelado y hemos hecho un parque muy bonito para muchos usos donde todos los jueves estamos teniendo cine bajo las estrellas la última película que se ha proyectado ahí es Sigo Siendo que es un musical donde había música de la selva de la sierra y de la costa hace unas horas atrás me encontré con Susana Vaca y le digo Susana me encantó la película donde tú intervenías donde tú participabas cantando en una zona de un callejón y le digo no había visto la película y las personas de Santa Cruz con las que he compartido el día jueves pasado la película estaban muy contentos y así este tipo de cosas nos acercan a la gente hacen que el arte no sea un tema de exclusividad y la cultura no sea un tema de exclusividad de algunos pocos sino como dices tú y a Carlos tiene que ser hay tantas ideas muchas gracias y a Carlos muchas gracias alcalde a continuación nos acompaña Susan Susan por favor esperamos tu pregunta Buenas tardes señor alcalde mi pregunta va al tema del reciclaje bueno para comenzar me parece genial y magnífico que se esté incentivando este tema y bueno había escuchado este programa de basura que no es basura mi duda iba a qué actividades se hacen con este material recolectado y por ejemplo también saber yo estoy empezando un proyecto o sea me gustaría saber si como ciudadana de la florina con este material que se están usando para ese tipo de proyecto o para otras personas que estén empezando esto muy bien gracias Susan magnífica pregunta como todas las preguntas que me han hecho me parece muy simpático esto gracias por ello y por permitirme poder explicar nosotros tenemos este programa que se llama basura que no es basura donde encontramos que en los elementos que normalmente se desechaban hay un valor pero no solamente hay un valor económico sino hay un valor y discúlpenme la tautología axiológico si así cabe el término lo que buscamos es que de todas estas cosas aprendamos como ciudadanos nos nutramos y que podamos tener una sociedad más justa más fraterna y más igualitaria ¿por qué digo esto? porque por ejemplo gracias a este buen producto que se llama basura que no es basura esta buena práctica que es una práctica certificada por ciudadanos al día y que recibió una distinción también de ciudadanos al día hace dos años que la ganamos aquí para la Municipalidad de Miraflores encontramos que se han ido integrando al mundo económico un grupo de personas hoy en día son 24 recicladores que nos están ayudando a hacer la fuerza de lo que es basura que no es basura estos recicladores antes de que se incorporasen al programa de basura que no es basura eran los típicos y comunes que iban abrían las bolsas separaban y buscaban encontrar un valor pero para sí sin que exista un equipo o una empresa ellos han formado una empresa están certificados estamos trabajando conjuntamente con ellos y nos ayudan a lo que es la recolección de la segregación en la fuente segregación en la fuente que hace cada ciudadano cada vecino en su casa dicho de otra forma tú en tu casa tienes cosas que puedes agregar que pueden tener un valor que no es basura orgánica que es basura que puede ser después reciclada separas esa basura que puede ser reciclada la pones en una bolsa especial le pones la cinta roja no creamos nuevas bolsas ni mucho menos y esa basura tiene un valor que es utilizable para este proyecto muchas gracias susan muchas gracias alcalde el último participante de la tarde es nuestro amigo alfredo alfredo estamos escuchando tu pregunta muy bien jorge hace una semana yo tuve una reunión de confraternidad y de diálogo con unos afrodescendientes en donde me dieron muchas iniciativas de lo que tenían pensado hacer en distintos sectores y le pregunto a usted ¿qué políticas se está utilizando para la inclusión entre los distintos sectores de giraflores como Santa Cruz La Odora San Antonio por ejemplo podría ser una gran pregunta una de las cosas que es el factor común entre todas las personas es que somos seres humanos el ser humano va a tener siempre diferencias algunos van a ser más altos otros más bajos otros con un determinado color de piel algunos hablarán un idioma algunos buscarán algunas opciones distintas qué sé yo pero finalmente lo que tenemos nosotros que tener muy claro es que todos somos seres humanos y todos tenemos que ser tratados con dignidad esa política está expresada claramente en todas las acciones que nosotros buscamos aquí en Miraflores buscamos que no haya discriminación de ningún tipo por ninguna razón como ustedes podrán haber visto esta gestión se ha distinguido por ser muy muy drástica en aquellas situaciones donde se han comprobado casos de discriminación recorremos que en algún momento en un signo hubo una situación de discriminación y se le expulso las acciones más severas a este signo en esa época no se imaginarán la cantidad de llamadas que han recibido de distintos lugares para que no estuvieran tan drásticos con esta institución o con el signo pero habían incrustido la norma habían tenido una conducta discriminatoria no se tuvo que mencionarla lo mismo con una discoteca que tuvo un tema de discriminación con una persona que no la dejaron entrar y que la maltrataron ahí también estuvimos muy drásticos funcionadores pero lo que nosotros buscamos es la última ratio es la sensación lo que buscamos es tener una digamos comunicación con todos y que todas las personas puedan sentirse que son ciudadanos dignos de vivir o de pasear o de estar inmigratores por supuesto que con el respeto de las instituciones con cuidado no queremos que una persona alegre de nada estróquica acá tendremos que gocen de la ciudad de los pasos públicos que vivan felices que vivan con dignidad eso es parte de nuestra política y uno de los puntos especiales de nuestra política de inclusión digamos de una subpolítica pero muy potente y muy valiosa es el trabajo de las personas con discapacidad sabemos que somos menos el 10% de la sociedad ahí también estamos y esos seres son muy valiosos una persona que tiene algún tipo de discapacidad y especialidad y no puede estar siendo arreglada para nada de hecho nosotros tenemos personas que son como de down los ciegos los sordos que están de alguna forma trabajando incorporados a nuestra masa laboral hemos pedido mostrar con esto que todas las personas nos importan nosotros las personas con discapacidad y fíjense que en eso termino personas con discapacidad porque lo primero que tienen ellos es que son personas no son personas con discapacidad son personas con discapacidad son personas eso es muy importante y no varios entonces para nosotros la igualdad y el tema de no determinación el tema de buscar que las personas sean tratadas con discapacidad es muy importante realmente quiero decir que si no hay eso cualquier política que se pueda hacer cualquier obra que se desarrolle cualquier trabajo que pueda hacerse será un trabajo importante tiene que ser un trabajo que encima de cualquier situación sea el ser humano muchísimas gracias Alfredo muchísimas gracias señora Carle ha sido una media hora bastante nutrida con comentarios y preguntas muy interesantes hemos podido aprender algo más de lo que está haciendo la municipalidad en distintas áreas y sin más quiero darles las gracias por habernos acompañado esta tarde aquí en la municipalidad esperamos en el futuro poder tener más experiencia de este tipo y le damos las gracias especialmente a los jóvenes que hoy nos han acompañado a Antonio a Romina a Michelle a Giancarlo a Susan y a Alfredo y al doctor alcalde gracias por acompañarnos esta tarde y hasta luego con los que nos están mirando en casa chao con los que nos han acompañado